Muy buenas señoras y señores, estamos en el Spiro Reignited Trilogy, en la primera entrega, en el Spiro de Dragon Lo dejamos justo aquí después de coger 10 joyas en esta parte del último mundo El mundo de Nastinor, el último mundo del juego, así que vamos a ver Si aquí el aeronauta pues no nos puede llevar a ningún sitio nuevo Porque ya digo, este es el último mundo existente en este Spiro, así que, en fin Es verdad, el del portal de retratos Si, hay que llegar al portal de ir a casa de cada nivel Y luego se va abriendo los siguientes, este nivel de aquí, este de aquí, luego este nivel Este nivel de aquí es especial, porque solo se abre cuando hayamos hecho el 100% del juego, así que, bueno Realmente niveles normales, solo hay 2 en este mundo Y luego ya es el jefe, Nastinor, que luego es el nivel especial en el que podemos volar ilimitadamente Ya veréis, ya veréis Así que nos queda muy poco para concluir este juego Poquito, poquito Ah, vale, no me acuerdo La ambientación La ambientación es un poco diferente a la del juego original, eh Es un paisaje mucho más, no sé Como que se está haciendo de noche en este nivel Y la versión de Playstation 1 Era completamente herida, si mal no recuerdo Este nivel me encanta, tío Porque tienes que jugar mucho con el tema de lanzar barriles a los enemigos para matarles Tienes que estallar cajas de TNT como esta para abrir cajas fuertes Es un nivel bastante original este, la verdad Está bastante chulo Este es de mis niveles favoritos de todo el juego, eh Sin dudas, de mis niveles favoritos de todo el juego Hasta luego Hostia, no pensé que fueran cajas de TNT No me fijé en la inscripción ¿Lati? Este tipo lo libré ya No sé por qué están apareciendo dragones repetidos Y me los están contando como nuevos Pero vale Ah, maravilloso No tengo... No tengo libélula ahora mismo Pues seguramente moriré Pero en fin No pensé que fuera a morir por eso tampoco Pero en fin Me traiciona el boton A, tío Hasta luego No, ese javel no se abrirá Pero como... Ah, vale Hay un barril ahí para lanzar a la caja fuerte ¿Por qué coño ha recibido daño? Estos son barriles de metal, no son los de TNT ¿Por qué? No tiene sentido ese daño Curioso que recuperemos vida comiendo ratas No sabía que a Sparks le gustaba esa clase de comida ¡Joder! Esto... No puedo No puedo No puedo Investir los barriles de TNT Es imposible Si intento hacer eso me... Me hago daño Ese daño tan random no lo comprendo Pero vale Es que antes nos pasó lo mismo Aparece un... Barril de metal de esos Y nos hace daño con solo tocarlo ¡Mustiado! Bueno, de momento Parece que estamos vivos ¡Oh! Todas joyas de uno ¡Qué cutre! De una sola joya Otro color No, no, no Todas joyas de uno Y se acabó ¡Mustiado! 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 Bueno No pretendía pasar por encima Pero vale Vaya hostia, me acabo de llevar Otro dragón repetido, tío El de la guitarra, del mundo de artesanos Pero si ya te rescaté, tío Siempre creí que me rescatarían Ya te había librado antes Te has encerrado tú solo otra vez O algo así Bueno, si muero tampoco pasa nada Es que creo que me han golpeado Y no sé cómo me han golpeado, pero vale Pum, pum, pum Hay un efecto de cadena a tope de guapo aquí Joder Mira el mate ese, bien No, eso es una caja de llave Estoy pasando mal, eh Que no tenemos vida ninguna, tío Bien, tenemos la vida llena de repente Perfecto Full Draper mega fácil, coger la llave en este nivel De ningún tipo de misterio Matas a los tipos que están bloqueando el paso Y ya está Vale, nos queda la zona de aquí enfrente Para investigar y luego Pues nos podemos haber dejado joyas atrás Perfectamente, obviamente What the fuck ¿Qué pasó? No sé qué coño hizo el barril Pero no voló lo suficiente ¡Qué falso! No, vale, tío ¡Qué falso, tío! No voló lo suficiente el barril En la segunda embestida Me descolocó eso completamente Por eso he muerto la primera vez Vale, ahora sí Ok Y casi me mato aún así Pero bueno, vale Puto botona de mierda Es que me cago en el puto botona de mierda, tío Ahora reaparecerán los enemigos, supongo Porque... Ah, vale Ok No contaba con que reapareciera todo el mundo Me ha metido un barrilazo en la cabeza Que me ha dejado seco Ya tendría Que haber llegado al final de esta sección En fin A ver si nos lo podemos tomar con más calma ahora Vale Pues no me dejé nada atrás Perfecto, tío A pesar de tanta muerte en el tercio final este No se han ido las cosas bien Nexonork No se llamaba así este mundo en el juego original Casi me meto en el mundo antes de coger las joyas Ahora Las joyas en total creo que son 14.000, eh Contando el nivel bonus, quiero decir Por eso el dragón del principio del juego dice que Son 12.000 joyas O son 14.000 Bueno, pues Son primero 12.000 Y luego, pues Aumenta la cosa un total de 14.000 No recordaba A esos enemigos Recordaba a unos que disparaban Con una metralladora O sea, a estos O sea, a unos grandes Que disparaban con una metralladora también Pero a estos no los recordaba yo Pero bueno En este mundo Tampoco pasa nada Si perdemos muchas vidas Como si las perdemos todas Da igual No hay batracking de ningún tipo Para acceder a los niveles Así que todo bien A esos tipos me refería yo No sé qué coño Les han hecho las armas De estos tipos Por cierto Son muchísimo más infantiles Son menos realistas Que en el juego original No entiendo nada Son como de gelatina Rarísimo el diseño de las armas Aquí Mira eso, tío Sí, sí, sí Disparan pintura What the fuck Son armas que disparan Pintura En esta versión Cuando en el juego original Disparaban balas de verdad Oh, lol O sea, es que me flipa Me disparan balas de pintura Y aún así me hacen daño Como si nada No entiendo Gracias por rescatarme Este dragón Parece como un poco chulo No sé Qué cosa más rara El rediseño De las armas Colega Yo no esperaba eso Para nada Prefiero el diseño Del juego original Si os soy sincero Esto queda cutre Más no poder Porque ya me contarás A qué viene Que tenga sentido Que me hagan daño Disparando balas De pintura, tío Ah, mira Esto lo dis Sí Ah, esto es para las Esto es con la super embestida Bastard, ¿verdad? Me suena Sí Otro dragón Al que ya había rescatado Previamente, tío Flipas De hecho Ese dragón Yo no sé si estaba En el nivel de las copas En los árboles En el mundo de creadores De sueños estaba seguro En el de creadores De bestias Perdón Muy lento He estado ahí Que yo he recibido Disparos Vale Ase pintura En la vida real Tío Hace un tiempo Cuando fui a una cosa De estas En las que Se disparan Vale Ase pintura Mutuamente Unos a otros Y joder Vale Que puede doler Un poco el tema Pero no es un dolor Como para llegar a morir Joder En ningún momento Puto botona Tío, es que me cago En el puto botona Esto puede costarnos Cuantos intentos Por culpa de De que el botón A Se me hunde Y tal Lo voy avisando Podría costarnos Unos cuantos intentos No solo este Bueno, vale Hemos tenido suerte Lo hemos resuelto Más o menos Más o menos rápido Que bien me ha salido Eso Bueno, eso ya no tanto En fin Puto Me cago en vuestra Puta madre No le he matado A ese No No le he matado Estos enemigos Me costaba derrotarlos El de pequeño Sobre todo en zonas como esta Joder Es que Reaccionan muy rápido No me da tiempo Llegar a ellos Coño, salta Madre de dios Supervivencia al límite Llamaron a esto Pues parece que me han quedado Bastantes gemas por recoger No recuerdo dónde Por allá Ahora ya van a aparecer Todos, tío Joder Atrás No recuerdo Ninguna zona Atrás No sé ¿Hay simple De esta forma Allá arriba? Puede ser Puede ser Puede ser No me suena De haber llegado Ahí nunca Así que puede ser Y qué ganas Tío Que Ya en el siguiente nivel Nos enfrentamos A Nastinor Vale Si era esta zona La que me quedó Ok Listo Ahora hay que llegar Al portal Y ya podemos Acceder Al siguiente nivel A ver Si me permiten Ir llegando ahora Es que Vaya muerte más ridícula Que hemos tenido antes Me cago en dios Tío Nunca debió ocurrir Esa muerte Ahora ya Ahora para llegar Al portal Va a ser un delirio El dragón Está muy lejos No son enemigos A los que puedes Esquivar fácil Estos Tío Es una putada Esto ¿Qué coño Me ha dado Tío? Se me ha dado La puta Nada Me ha dado La puta Nada Uno de los golpes Tío Me ha dado La puta Nada Me ha dado La puta Nada Tío Joder No sé Al final Perdemos Todas las vidas Tío Joder Por fin Me cago En la puta De oros Ya Ala Ahora se abre El siguiente portal Más joyas Vale Este nivel Ya está al 100% ¿Verdad? Ah nos queda El dragón Pero Ese dragón No estará disponible Hasta que no pasemos El nivel De Nastinork Así que A por el A por el Que podréis pensar Que este es el final Del juego El nivel De Nastinork Pero queda un nivel Más Después Este todavía Un nivel En el que hay Pues eso 14.000 joyas En total Bueno 2.000 joyas Para Al final Coger las 14.000 Que hay en total En todo el juego Y así Hacer el 120% Creo que es Si Haciendo el 100% Del juego Desbloqueamos La posibilidad De hacer el juego Posteriormente Al 120% Bueno Ahí arriba Estaréis pudiendo Ver a Nastinork Pero primero Vamos a coger Todo lo que hay alrededor Importante El tema De las joyas Como de costumbre Vale Ahora hay que ir Persiguiendo A unos ladrones Y huevos Que por aquí Porque estas llaves Nos abren puertas Que nos permitirán El acceso A donde están Nastinork Vale Vale Ahora nos acercamos A donde está Esa cerradura De ahí No sé Cómo No más Tío No ha saltado La animación Que tendría Que haber saltado Hay que repetirlo Todo encima Ahora No ha saltado La animación Que tendría Que saltar No sé Ha sido una muerte Muy poco graciosa Esa Que estoy justo Debajo suya Tío Mira Que no salta La animación Espera Que no salta La animación Tío A ver Da igual Es FPS Sigue sin saltar Vale Me equivoqué De puerta Nada No hay ningún bug aquí Es esa puerta Coño Me equivoqué De puerta No era lo que yo creía Vale Vale Ha sido fallo mío Nada 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 Yo pensé En bugs Y en cosas Ese estilo Y no tenía Nada que ver Es curioso Que hayan joyas Incluso En un nivel De puro jefe Como es este Tío Es que eso Ya digo Que no ocurre En los espiros Posteriores Ahora Es la llave De aquí Ok Joder Cojones Si ahora El astinor Que empieza a huir De nosotros Sin Sin fin El tío Aunque creo que Si huye a suficiente Distancia Las pueden lanzar Ataques Pero es que Tengo que Coger Las gemas Yo tengo unas ganas De jugar El Spiro 2 También Tío Y obviamente El 3 Si vale El resto De gemas Nos las suelta El mismo Y a lo mejor Me he dejado Más gemas Por ahí No lo sé Yo no entiendo El astinor Tío Es decir Huye de nosotros Eternamente Y no nos ataca En ningún momento A partir de este momento Del combate Es que se convierte En un jefe ridículo A partir de este punto Ah vale Hay que hacerlo Más veces Ok Hostia De esto no me acordaba Es verdad La zona está de plataformeo Y las plataformas Estas se van Replegando Poco a poco Es verdad Pues como que ya está Lol Eso es nuevo Lo de T.E.T.O.S.T.O.N.R.K Es pero no decía nada La versión original Y cogí las 500 joyas Bien Toma Coletazo Toma Sí Dos mil Para ser exactos Que protagonismo es para Spiro No para ti Puta oveja Sí Mola mucho más Las secuencias En En esta versión Que la original Uy 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 A ver A ver Los créditos Si no son eternos Machu Hombre En el juego original Los créditos duran un poco Pero bueno Como muchos son 5 minutos Y ya está Pero no me gusta Que salten los créditos Ahora Cuando no es el final De verdad Tío En fin En el juego original Me acuerdo que hay una Unas cámaras que nos muestran Los niveles Que hemos ido visitando Aquí parece que los créditos Son No sé Estas viñetas Mostrándonos los dragones Junto con Spiro Y tal Haciendo Su vida Hay cambio radical En los créditos Por lo tanto En esta versión remaster Con respecto a la original What the fuck Spiro se ha metido A una banda de rock En esta versión remaster En esta versión remaster Y tal Tadadadadam Tadadadam Tadadadadam 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 A una banda de rock En la banda de rock A una banda de rock No sé si puedes saltarte los créditos o no En el juego original no puedes Aquí supongo que sí Pero bueno, los vamos a dejar Que imágenes por favor Acto 2 ¿Están rodando una secuencia de algún tipo de película? ¿Están rodando una secuencia de algún tipo de película? Creo que los créditos duran más que en el juego original, creo Lo cual no mola porque esto es un remake al fin y al cabo No ha podido costar tanto hacerlo, coño Que se han remodelado gráficos y ya está Tampoco es una cosa de locos hacer eso Y de coña se necesita tanta gente para hacerlo Espero que nos salten créditos Esto es otra vez, después de hacer el nivel extra Miedo me da ¡Gracias! 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 ¿Cómo se pasa con los créditos en los videojuegos hoy en el día? ¡Gracias! 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 M noticing dispute Y ya está MÍNIMO 5 minutos Bueno… ¡Mínimo! Pero te puedes pegar 15 minutos tranquilamente solo viendo créditos de mierda Si vuelve a saltar los créditos estos de aquí una segunda vez Los quito, eh Aunque sea cortando la grabación, macho Es que no Tampoco puede ser perder tanto tiempo por esto Gracias por ver el video Ay, Dios Me muero Que a gustito espero con el helado ese, ¿no? Y con las gafas de sol y todo, está como Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este juego está siendo excesivo Ya no sé cuántas pantallas especiales gracias he visto ya Por el amor de Jesús, que acaben ya, hombre Que nos queda el nivel bonus Que ni siquiera hemos llegado al final de verdad No sé cuántas pantallas especiales gracias he visto ya, hombre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues cuando acabemos el video, ¿cuánto tiempo duran estos créditos? Ya os lo diré en el próximo video porque de verdad es que es una cosa para alucinar. Y todavía no termina. ¡Pfff! Pues no, ya os digo yo que los créditos no duraban tanto en el juego original, ni de lejos. Pero aquí se han pasado mil pueblos. ¡Suscríbete al canal! 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 Poned cosas que tengan que ver directamente con la creación del juego, hombre. No factores externos. Activision. ¿Y la que creó el juego es la compañía de Toys for Bob? Pero, okay, sí, vale. Vale, sí. Okay. Sí, sí. Activision, que es una compañía más avariciosa que yo que sé Es una de esas compañías de mierda de la industria de los videojuegos hoy en día Sin ninguna duda Junto con otras tantas EAA, Bethesda, entre otras tantas Activision, desde que se juntó con Blizzard, por ejemplo No ha dejado de hacer cagadas en Blizzard Así que ahí está el dato juego Y por fin se están acabando los putos créditos ¿Ya era hora? Me cago, Dios Ah, que los créditos son los mismos para los tres juegos Vale, entonces No dejaré más los créditos, supongo Ah, y se ve parte del equipo creativo del juego aquí Ok Gracias por jugar, dice Yo por fin me cago en la puta Si ya es historia Oye, ¿qué hay allí? Creo que este es el tesoro de Gnasty Pero la puerta solo se abrirá si lo encuentras todo en el reino de los dragones Vuelve cuando consigas el 100% Cosa que ya está hecha Porque la puerta ya se ha abierto Así que vamos para allá Tesoro de Gnasty Ahora sí que vamos a por el final del juego de verdad Pero si saltan los créditos No voy a volver a dejarlos, como comprenderéis Y si no se pueden saltar, corto la grabación Es que Aguantar estos créditos dos veces Como que no, gracias Vale, aquí podemos volar de forma infinita Pero No podemos volar más alto Que según qué punto Si nosotros alcanzamos esta altura en el escenario Nosotros solo podemos volar hasta esta altura Hay que ir yendo por escaleras y demás Para ir ganando altura Y poder volar cada vez más arriba, vale Así que eso Y este es un nivel de esos En el que hay 400.000 millones de gemas en concreto Y 2.000 gemas solo en este nivel Como se puede ver aquí Pero ya está, no hay nada más Solo son joyas y ya está No hay ni dragones, ni ladrones de huevos Ni nada de eso Así que nos vamos a encontrar con un nivel Plagado de joyas de 25 y de 10 Como se está pudiendo comprobar Voy a jugar con el pad mejor Que volar con el joystick Me es muy incómodo Tal y como lo tengo el joystick Ah, coño, esto no son escaleras Vale, creo que hay que abrir esta puerta Para poder ir a más altura Y poder volar en un lugar más elevado De hecho el ladrón En esta ocasión Creo que hay uno que se mete por aquí Por estas zonas de lava Y va en helicóptero además Vale, a lo mejor tenía yo los recuerdos mal En mi cabeza No sé Yo quería recordar un tipo de helicóptero aquí Vale, se puede llegar aquí ahora En la parte final del nivel es donde es realmente salvaje El tema de las joyas Porque hay 400.000 millones de joyas Hay tantas que van a ser 25 Hay tantas que... Vamos, es imposible contar cuántas vas obteniendo Es que es una cosa de locos Vale Que el helicóptero salía de aquí No me acordaba de eso Ah, mierda Me equivoqué ¿Y dónde está el que se mete por la cascada de lava, tío? Que te mueras, hombre Ah, eres tú Que te metes por la lava, vale Sí, este ya era más complicado cazarle Y si lo intento de espaldas ¿Me dejará al juego ir de espaldas contra él? Coño ¿O virará en sentido contrario? Vamos a ver qué pasa Yo creo que vira en sentido contrario, eh Es más inteligente este ladrón que el anterior De hecho, ni le oigo ahora mismo Mira en sentido contrario, sí Joder, me estoy chocando con la puta nada, tío Vale Le casi Una gemma solitaria de 10 Y a tomar por culo Bueno, esto nos permite llegar a más altura, eh El haber subido ahí Así que por aquí deberían de haber más cohetes A los que prender fuego Como este de aquí, vale Ahí delante hay otro sitio para prender fuego Ah, aquí hay otro lugar más para prender fuego Y ya está Creo que no quedan más cofres Solo que me he dejado una joya de 25 ahí A ver Ahora Y me falta meterme aquí arriba nada más No en el portal de ir a casa Sino aquí Bueno, y aquí ya hay una locura de gemas Y un cuadro de nasty de fondo Y una serie de posters también Imagination Imaginación, paciencia Eh, conocimiento Trabajo en equipo Vale, ya está todo Paciencia Es por los dragones Dice ahí Sí, pero hay un pequeño Dragón púrpura Es decir, nosotros ¿No? Es pyro Imaginación Rhymes With devastation Imaginación Práctica No hay nada Cerca de ser el mejor Esto no se trata De ser el mejor Se trata de destruir A todo mundo Práctica Pues ahora sí que hemos acabado ¿No? 120% Ahí está Ahí arriba ¿Lo veis? Total 120% Hemos completado este juego Al 100% Ahora sí Al 120% Más bien Vale No vuelve a saltar Los créditos Por suerte Ah, vale Ahora hay una Hay una escena más Ahora, es verdad Spyro el dragón Has derrotado A Gnastic Gnor Recogiste los huevos De dragón Salpaste a los dragones Y recuperaste los fragmentos Del tesoro En el reino de los dragones ¿Cómo te sientes? Estoy súper emocionado Bob Y me alegro Por el reino de los dragones Claro No me habría gustado Pasar el resto De mis días Peleando contra Gnastic Gnor Y sus esbirros ¿Sus esbirros? Eh, da igual Ya sabes lo que dicen Que en toda gran batalla Se necesita un buen adversario Y creía que Gnastic A pesar de ser un torpe Sería un gran oponente ¿Por qué los esbirros Están con nosotros? Ya estamos otra vez Pero si se supone Que Gnastic Gnor Está muerto ¿Cómo ha pasado eso? Bueno, pues La aventura no continúa Ya ha terminado Realmente Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y esto no es el final De la serie Tenedlo presente Porque nos quedan Los Spiro 2 y 3 Todavía O sea que Spiro Reignited Trilogy Seguirá su curso Con las otras dos entregas En posteriores días ¿Vale? Me alegro de que no De que no nos hayan colocado Los créditos otra vez Porque si no Yo sí que me hubiera colocado Pero de droga Adiós Adiós ¡Gracias!